Se realiza la primera junta de Copladem en esta nueva administración. De esto nos habla el presidente municipal, Encarnación Luján Sotro. Se acaba de formar el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal. Este consejo es un órgano descentralizado que está representado por la Sociedad de Pueblo Nuevo. Bueno, tiene varios objetivos, pero uno de los objetivos es organizar, promover el desarrollo de aquí, de nuestro municipio. El Copladem debe estar siempre contemplado por muchísima gente que venga a aportar, que sea positiva, que sea la voz de las comunidades y que sobre todo que luche por el presupuesto de cada una de las comunidades, que sepa la gente de las comunidades que aquí en Pueblo Nuevo se quieren hacer las cosas bien, que debe de ser a través de solicitud y que se debe validar ante el Consejo para que sean obras que se lleven a cabo. Perfecto. ¿Hay trabajos ya comprometidos? Sí, efectivamente. Ahorita a nosotros nos toca cerrar el año, el ejercicio 2016, y que el próximo año será cuando sea la planeación para lo que se ejecute en el año 2017. Sin embargo, el Copladem también es un evaluador del Plan Municipal de Desarrollo, que esa es una de las principales funciones. Entonces, las reuniones del Copladem deben ser continuas y que nos estén evaluando y nos estén dando indicadores de cómo estamos en el Plan Municipal de Desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!